PIMIENTO RELLENO En primer lugar lavamos y limpiamos los pimientos. Una vez limpios todos los pimientos, añadimos un poco de sal, los movemos y los dejamos reposar. En una sartén con aceite caliente, freímos la cebolla y el diente de ajo. Cuando se empieza a pochar la cebolla, añadimos la carne picada. Añadimos una pastilla de caldo de carne. Añadimos el oregano. Introducimos el medio vaso de vino y dejamos cocer para que se evapore el alcohol. Añadimos las dos cucharadas de maicena y freímos. Echamos un poco de tomate frito y mezclamos bien para que den mejor aspecto al ralleno. Una vez conseguida la textura del relleno, dejamos enfriar. Ayudados con una cuchara pequeña, vamos rellenando todos nuestros pimientos limpios. A cada pimiento relleno, le ponemos la base del tallo a modo de tapón, para que no se nos vierta cuando lo estemos riendo. En una sartén con abundante aceite, vamos riendo todos los pimientos. Una vez fritos, vamos retirando y los introducimos en una cazuela que mantendremos siempre tapada. Todos los pimientos fritos los mantendremos más de una hora en la cazuela tapada, para que se tomen y se pongan blandos. ¡Gracias!